Hoy en el resumen del infinito round del 20 de abril del 2020, Drew McClendon humilló la triple A de Selena Vega. Comenzamos round nuevamente con la aparición del campeón de la WWE, Drew McClendon quien comenzó hablando de lo que pasó hace una semana atrás, a través de una buena promo, hablando sobre Seth Rollins, diciendo que si bien muchos creen que ya no merecen ninguna oportunidad por un campeonato mundial, él es el campeon y siente que debe mostrarlo ante quien sea, y anunció que en Money in the Bank, él estaría defendiendo su campeonato contra el propio Seth Rollins. Y tras ello continuó hablando, pero Selena Vega ingresó para distraerlo, para que Andrade lo ataque por la espalda, pero al distraerse el mexicano Drew McClendon reaccionó con la Claymore de la nada, sorprendiendo a Ángel Garza y Austin Theory, a quienes Selena le dio la orden de defender a Andrade, pero ninguno por el miedo generado se atrevió a meterse en el ring, en donde Drew McClendon terminó rematando con una nueva Claymore al campeón de los Estados Unidos, quien fue levantado por sus compañeros de la AAA, y se lo llevaron a detrás de escena. Y al volver de la primera pausa del show, comenzamos con el primer encuentro clasificatorio masculino de Raw para Money in the Bank en la noche, en donde Aleister Black se enfrentó a Austin Theory, en un combate que inició más o menos con Black dominando, hasta que Selena Vega intercedió para distraer a Black, y convertirse el encuentro en uno más dinámico, con más respuestas entre los dos, teniendo un buen tiempo para desarrollar un combate interesante que le faltó algo más de chispa, en donde por lo menos la presencia de Selena Vega en la mesa de comentarios, gesticulando y reaccionando a todo lo de un color a lo diferente, a un combate que terminó con Aleister Black ganando, y diciendo tras la lucha en entrevista que le hicieron, que en la escalera corporativa él se encargará en cada piso del edificio, de llevar a cada uno de sus rivales a sus propios infiernos personales. Después continuamos con el segundo encuentro de la velada, en donde Shayna Bessler ingresó pero antes fue entrevistada por Charlie Caruso, en donde dijo que la semana pasada le rompió el brazo a Sarah Logan, de una manera totalmente legal, y tras eso se dirigió al ring para enfrentarse a una jover que a pesar de no darle pelea, se escabulló varias veces llegando a conectarla a algunos paquetitos, en los que casi Shayna pierde, pero al final le terminó aplicando el mismo ataque al brazo que a Sarah Logan, y el árbitro terminó la lucha dejando muy en claro cuál fue el resultado, en donde tras el combate Bessler trajo una escalera para continuar su ataque contra la jover, lanzándolo primero contra la barrera de protección, luego contra los escalones metálicos, y por último colocándole el brazo lastimado en medio de la escalera, a la cual Shayna le dio una patada sin piedad, intensificando así el sufrimiento de Indy Hardwell. Lo siguiente fue Ricochet y Cedric Alexander enfrentándose a Brendan Bick y Shane Thor, en una lucha que no fue mala, en donde hubo una combinación interesante en las dos parejas, resultando al final como han esperado que Ricochet y Alexander se llevaran a la victoria. Luego hay uno saber por qué, Kairi se impide una revancha contra Naya Jatz, la cual la obtuvo y tras ser dominada, terminó dando vueltas las cosas colocando a Naya en una situación comprometida, aunque al final Naya Jatz se cansó y terminó con Kairi Sane, llevándose la victoria en una lucha pasable con un ritmo lento pero interesante, en donde las dos luchadoras se llenaron de varios golpes fuertes, que dejó estragos en las dos mujeres. A continuación llegó un video de ese trolley respondiéndole a Drew McClendon con una buena promo, diciendo que los dos tienen muchas cosas en común, desde los campeonatos que han poseído hasta el vencer a Brock Lesnar en WrestleMania, y el gran respeto que le tienen a la industria. Y tras EOZ aceptó el reto para Money in the Bank, y le dijo que todo lo que él hizo, Seth Rollins ya lo hizo antes y mucho mejor, y le terminó diciendo que en tres semanas no le ganara porque él quiere, sino porque es su deber como el mesías de Raw. Luego MVP ingresó para dar una promo, en donde Apolo Cruz lo interrumpió y la lucha clasificatoria entre los dos inició, siendo un encuentro lento pero con trabajo, en donde MVP no lució mala comparación en sus últimas apariciones, y al final logró su cometido de impulsar a Apolo Cruz, quien tras combinarse bien con MVP, terminó llevándose la victoria clasificando hacia el encuentro de Money in the Bank. Lo siguiente que tuvimos fue una lucha dinámica que no duró mucho, pero que pareció intrigante, en donde Reed Morgan derrotó a Ruby Riot, con el segundo mejor remate de toda la noche. Tras eso vino la tercera y última lucha clasificatoria de la noche, en donde iniciaron más o menos con un ritmo lento, en donde Rey Mysterio y Murphy fueron combinándose muy bien, a medida que avanzaba el encuentro, en donde también iba creciendo la intensidad y la dinámica que evolucionó mucho de lo que fue el inicio hasta el final, en donde Rey Mysterio sorprendería, a pesar de ser quien recibió el mayor castigo durante todo el encuentro, al terminar llevándose la victoria, y consiguiendo la última posición de Raw en Money in the Bank. Después de eso vino una lucha de NXT en Raw de manera innecesaria, en donde Charlotte Flair derrotó a Caden Carter, y posteriormente por fin terminaron las apariciones de Bobby Lashley, al dar vuelta al último neumático, en donde tras estar calentando con lana por varias horas, esto le impidió levantar el último neumático en la primera oportunidad, teniendo que repetirlo tres veces hasta que por fin lo pudo mover. A continuación llegó el anteúltimo encuentro de la noche, en donde Akira Tosawa volvió a Raw para enfrentarse a Andrade, en un encuentro muy dinámico en donde el japonés dominó casi todo el tiempo, sacando a flote un combate que hubiera sido un mejor si Andrade hubiera respondido más a los ataques de su oponente, pero igualmente a pesar de ser humillado todo el tiempo, Andrade terminó encontrando la forma de llevársela victoria sin problemas. Posteriormente llegó la experimentada gran y muy talentosa Santana Garrett a Raw, para lloviarle a Bianca Belair en una lucha que se extendió mucho y que terminó con Bianca ganando. Y finalmente ya cuando no había tiempo para mucho, llegó el evento central de este Raw, en donde Angel Garza se enfrentó a Drew McClendon en un encuentro que a pesar de los tiempos fue dinámico y entretenido, aunque realmente no hubo una lucha como tal, ya que apenas hubo un mano a mano real, y Drew se le dedicó más a dar o recibir golpes de Garza fuera del ring, mientras atacaba sin cesar a Andrade o Austin Theory que se metían. Y al final Drew McClendon sacó del ringside a Andrade, terminó rematando a Theory y remató a Angel Garza, se llevó la victoria, y terminamos el capítulo con Drew repartiendo un par de claimos para Angel Garza y Austin Theory. En fin, creo que la verdad de este Raw se pasó muy de la línea, y demostró que el que el show siga durando 3 horas es algo que atenta contra el mismo show, porque haber tenido 11 luchas de las cuales al menos la mayoría, tuvieron un nivel pasable tirado aceptable, a comparación de todo lo que hemos visto en las últimas semanas fue una gran pena, ya que aglomerar tantos combates junto a algunos segmentos más, hizo que las 3 horas parecieran infinitas, y desvirtuaron a todo el episodio, que repito a comparación de las últimas semanas, el nivel de los combates mejoró en un gran promedio, pero el dar tantas luchas fue totalmente innecesario, y mejor hubiera sido que quitaran algunas luchas, para darle más tiempo a otras, o para desarrollar otras cosas, o inclusive para rellenar con algunos repasos su video de historias más, en vez de solo colocar lucha tras lucha, y anunciar y promover un evento central más o menos una decena de veces, para que al final de cuentas el mismo evento central no tuviera otra vez mucho tiempo, la verdad no creo considerar en un análisis real, que este rabo a pesar de las muchas luchas rellenos que tuvo, haya sido malo, porque hubo una mejora de calidad, pero realmente siempre la cantidad de segmentos o luchas esta vez, se deben adaptar de manera proporcional al show, para que este no se desvirtúe tal y como pasó esta semana otra vez, en donde 6 hasta 8 o 9 luchas eran entendibles, pero al extender el número 11 una tras otra, y que no hubieran segmentos que por lo menos cortara con tanta seguidilla de una buena manera, perjudicó mucho al show, que no fue malo pero si muy sobrecargado de mucho para hacer un show en vivo, en donde debería haber estado lo mejor, o por lo menos lo más importante. Y bueno me gustaría saber que les pareció a ustedes este muy largo round, espero les haya gustado el video, si es así dejen su pulgar arriba, suscríbanse en el canal, y recuerden activar la campana de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos, muchas gracias por ver hasta aquí, ahora me despido, yo soy Porta Tomás y nos vemos en la próxima ocasión.